Cuando pienso solo en ti, Señor, mi alma siente satisfacción. Cuando pienso solo en ti, Señor, mi alma siente satisfacción. Porque yo creo que solo tú tienes algo para mí. Porque yo creo que solo tú tienes algo para mí. Y yo siento que me amas porque tú me lo has demostrado. Y yo siento que me amas porque tú me lo has demostrado. ¿Cómo yo podré olvidarme si tú me amas de verdad? Ese amor que me estás brindando no lo puedo yo olvidar. Como el amor de Jesucristo que no tiene comparación. Ese amor que me estás brindando no lo puedo yo olvidar. Ese amor que me estás brindando no lo puedo yo olvidar. Cuando pienso solo en ti, Señor, mi alma siente satisfacción. Cuando pienso solo en ti, Señor, mi alma siente satisfacción. Porque yo creo que solo tú tienes algo para mí. Porque yo creo que solo tú tienes algo para mí. Y yo siento que me amas porque tú me lo has demostrado. Y yo siento que me amas porque tú me lo has demostrado. Como yo podré olvidarme si tú me lo has demostrado. Como yo podré olvidarme si tú me amas de verdad. Como yo podré olvidarme de ti si tú me amas de verdad. Ese amor que me estás brindando no lo puedo yo olvidar. Ese amor que me estás brindando no lo puedo yo olvidar. como el amor de Jesucristo que no tiene comparación ese amor que me está brindando no lo puedo yo olvidar ese amor que me está brindando no lo puedo yo olvidar el amor de Jesucristo Dios le bendiga amados hermanos autor de esta canción Steven Sobolaño